Fonsi, eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerlo en el cual no ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Como, 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 yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, 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 yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoró Esa carita que no tiene nadie Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Oh, sí Eh, 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 eh Ozuna Yeah, oh no, oh no Digo el oído Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo